Frank Ribery deja la selección francesa. En una entrevista publicada este miércoles en la página web de la revista alemana Kikker, el jugador de 31 años anunció que dejaría de vestir la camiseta de su país. Ribery fue tercer mejor jugador del año 2013 en la votación por el Balón de Oro de la FIFA. Pero en la Copa del Mundo tuvo que ser baja por una lumbalgia. Después de 81 partidos con la selección, con la que ha conseguido 16 tantos, ha considerado que llegó su momento. Su última actuación fue en un amistoso ante Holanda el pasado 5 de marzo. Ribery aclaró que su decisión se debe a razones puramente personales. Dice que quiere dedicar más tiempo a su familia y concentrarse en su trabajo en el Bayern de Múnich. Además, señaló que hay que dejar hueco a los más jóvenes. A su juicio, el Mundial de Brasil demostró que Francia, que llegó a cuartos, tiene el relevo generacional asegurado.